Una reunión de trabajo, como le gusta al Papa Francisco, él dice que lo importante es lo concreto, y aquí en Escolas, gracias al trabajo conjunto con el Gobernador, con la provincia, con el Ministerio, es concreto. Hace un año se habló de poner una casa en el impenetrable, como hay casas de jóvenes de Escolas en 190 países, y en seis meses ya fue una realidad. Ya tenemos chicos con problemas de consumo que están viviendo en la comunidad de Escolas. El Papa se comunicó con ellos y con el Gobernador a través de la videoconferencia desde el Vaticano. Y ahora estoy llevando, les mostré la placa bendecida por el Papa, que la estoy llevando ahora a la casa de Escolas en el impenetrable, que se va a plantar junto con las comunidades y con los jóvenes de que viven allí. Y el Papa lo que dice es que este problema, que es un problema mundial, el problema del consumo, de adicciones, solo se puede recuperar donde hay una familia, donde hay una comunidad, y donde los chicos se encuentran en un sentido. Por eso Escolas trabaja y hemos hablado con el Gobernador de esta nueva institución que está creando a nivel mundial Escolas, que es la Universidad del Sentido, y que también va a estar presente en la provincia de Chaco. Se hacen distintos tipos de acciones. Hay tornados, talleres que tienen que ver con el arte y con el deporte, que tiende justamente a la prevención, es decir, a llegar antes, no después. Pero también, obviamente, atender a los chicos que ya están con situaciones más comprometidas. Y por eso pasó, junto con el Sedronar, se abrió una casa para chicos con problemas de consumo, que ya ahora, no solamente es de día, sino también con chicos que ya están internados. Pero lo importante es que crearon una comunidad. Entonces, entre ellos se van ayudando, y además están haciendo actividades que nosotros llamábamos actividades que generan sentido. Entonces, por ejemplo, ahora se está implementando un programa que se llama Estar Juntos, donde los chicos van a acompañar a personas adultos mayores que están solos y que están muy deprimidos, sobre todo por lo que se ha vivido durante la pandemia. Entonces, los propios chicos van a poder conectarse, tanto presencialmente como virtualmente, con adultos mayores y a su vez, eso les hace bien a los propios jóvenes. En vez de ponerlos como que son los que matan por ser irresponsables a los adultos mayores, al contrario, se generan vínculos. Por eso, con el Gobernador hablamos de la importancia que promueve el Papa, que a través de cosas muy concretas viene haciendo escuelas, no solamente en Chaco, sino en el mundo, que es promover la cultura del encuentro. Nosotros decimos, la única manera que tenemos es si salimos juntos. ¡Gracias!